Por el problema de la migración de décadas pasadas, por falta de oportunidades y abandono del campo, muchos hombres, esposos, hijos, familiares tuvieron que emigrar del campo a la ciudad del campo de Estados Unidos y la unidad de producción, la unidad doméstica quedó a cargo de mujeres, mujeres productoras, mujeres campesinas, desarrollando además otra tarea de las múltiples tareas. Por eso, en este programa Producción para el Bienestar reconocemos el papel en la función productiva de alimentos de las mujeres y por lo tanto nosotros al día de hoy estamos canalizando apoyos a 364 mil 973 mujeres campesinas, mujeres productoras de todo el país y en números globales vamos a terminar apoyando un 32 por ciento del total a mujeres. Sólo que en esta etapa estamos canalizando más apoyos a quienes tienen cuenta bancaria por el tema de la contingencia sanitaria y de las medidas de sana distancia para evitar desplazamientos. Pero es un programa con un sesgo también favorable al empoderamiento de las mujeres y al reconocimiento de su función productiva, entre otras, en las comunidades rurales. También este programa tiene un sello claramente a favor de los productores indígenas, la diversidad cultural, la riqueza de las más de 70 grupos indígenas del país, culturas agrícolas y alimentarias. Hoy estamos reconociéndolos y reconociéndolas como un factor de producción y de reproducción de cultura agrícola y alimentaria muy importante. Nosotros en este programa el 15 de mayo estamos apoyando a 411 mil 838 productores indígenas.